Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es 26 de marzo de 2024, a nada de mi cumpleaños, de hecho, y este es un nuevo episodio de Por Tierra María Aire Podcast. Hoy os he traído a un nuevo invitado, que es Ramiro, el creador de un blog que espero que conozcáis, y si no, que a partir de ahora lo visitéis, que es No Barrel Rolls, de acuerdo, que lo encontráis tal cual, nobarrelrollstodoseguido.blogspot.com, os lo volverá a citar él y os lo citaremos aquí en más ocasiones, también está puesto en enlace en la descripción del episodio, y es un blog dedicado a curiosidades aeronáuticas, proyectos que no llegaron a buen término, o programas aeronáuticos abandonados, curiosidades aeronáuticas en general, principalmente históricas. Así que, Ramiro, ¿qué tal? Y un placer que te animases a venir con nosotros. Hola Alejandro, muchas gracias por invitarme, y bueno, gracias a todos los que se están sumando hoy en este vivo, y gracias por la presentación. Claro que sí, yo te digo además, bueno, de hecho, pude contactar contigo, gracias a que te inscribiste en nuestro foro, en www.portierramariairo.com, y como yo ya conocía de antes tu blog, y también habíamos puesto alguna entrada en el foro, siempre citada, por supuesto, pues mira, me alegré mucho de que al contactar contigo te animases, porque, de hecho, te lo repetiré al final del episodio, que, por cierto, episodio, en principio no esperamos que sea de los de 4 o 5 horas, ¿vale? Así que, tomáoslo con calma, jejeje. Pero, que esperaría, Ramiro, que si sales de aquí con buen sabor de boca, que yo espero y estoy seguro de que sí, pues que te animes a venir otras veces a contarnos también distintas historias de tu blog, porque es interesantísimo. Así que ya sabéis, por cierto, Ramiro, si no lo sabes, aquí tenemos una tradición que es siempre hablar del tiempo, de la ciudad donde vivimos, del sitio donde vivimos. En este caso, digo, en Bilbao, ha estado haciendo unos días demasiado excelentes, y justo ayer ya empezó a llover, hoy ha sido curioso, porque ha llovido por la mañana, y después ha estado saliendo el sol, y aunque hace fresco, como debe hacer, pero ahora mismo no llovía, no sé si en breve volverá, aunque parece ser que lo que es la Semana Santa, los días festivos que empiezan breve, nos van a caer lluvia o nieve en todos, pero bueno, y en Salamanca y Valladolid, por ahí por mi tierra en Salamanca, me consta que también se va a poner a llover, nevar y sin parar. ¿Y qué tal por Madrid, Ramiro? Bueno, en Madrid, en este momento, el clima está, como dirían los franceses, horrible, porque está muy frío, hace 8 grados, va a caer la temperatura, está muy cubierto, y va a llover, realmente me gustaría que volviese el clima de la semana pasada. ¿Verdad? ¿Qué ha sido tan bueno? Sí. Oye, y por tu acento deduzco que eres madrileño de pura cepa, ¿verdad? Ponele. Yo nací en Buenos Aires, pero hace 4 años que me encuentro viviendo en Madrid, digamos que me estoy madrileciando, digamos, de esa manera. Mira, ya le he encontrado el gusto al cocido madrileño, al pincho de tortilla, así que bueno, da poco. Ahí, poquito a poco. Pues yo ya te dije además que te animo totalmente a que visites tanto Salamanca como Bilbao, que son dos ciudades que merecen mucho la pena, si es que aún no has estado en ellas, y además en las que si te gusta el buen llantar, el buen comer, aquí, tanto en una como en la otra, comes genial. Y aparte unos paisajes y una historia, pues, increíbles. Yo si vienes por aquí, de hecho, ya sabes, me pegas un toque y te hago de guía, además. Oh, bueno. Lo voy a tener en cuenta porque me encantaría conocer el norte. Hasta ahora no he visitado el norte de España. En el sur he estado, pero en el norte no. Parece que todavía no he tenido la oportunidad, pero me encantaría. Y definitivamente, si me harías de guía local, te lo agradecería, Alejandro. Eso es. Sí, señor. Si te hiciera, diría, claro que sí. Pues creo que no vamos a extenderlo mucho más porque, bueno, repito una vez más, no están con nosotros Juan Luis ni Francisco por motivos laborales, familiares, familiares, más bien en el buen sentido. O sea, que tampoco os asustéis. Desde aquí un abrazo muy fuerte a los dos, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, y también podéis ver ahí en el subtítulo de mi nombre, siempre... Ah, mira. Me alegro un montón. Sí que se nos une Juan Luis. Hombre, Juan Luis, justo te estaba citando. Creí que no te ibas a poder unir. Muy breve, pero no podía... No tengo alternativa a saludar al nuevo invitado que confío en que se va a sentir como en su casa. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal, Juan Luis? Perdón, es un gusto conocerte. Y que está en tu tierra, así que ya nos ha contado el tiempo por allí. ¡Qué maravilloso! En toda España va a estar la Semana Santa pasada por agua y por nieve. Pero bueno... Sí, me sé de que no han podido volar. Eso es. Y yo justo iba a decir que respecto al subtítulo de mi nombre, que también haces truco de estujo a Luis, simplemente dejo caer para que suene Red Team Shield, escudo de equipo rojo, RTS, ¿vale? También lo estoy poniendo en el foro y últimamente estoy que no paro. Así que, si te parece, Ramiro, empezamos ya con el tema. Pongo la presentación para que la puedan ir viendo también los oyentes en directo. y empezamos con ello que, por cierto, como he dicho antes en la descripción, ibas a tratar el proyecto de caza soviético I-220 IS, la I era del IE, artículo, Ramiro. ¿Cómo? La I es de Istrevitel, que es caza. Es verdad. La I es, bueno, la I es depende la fuente, pero el I es puede ser Istrevitel Silvansky, o sea, casa de Silvansky, el autor, o Josef Stalin. Depende de quién lo cuente. Sí, señor. Pues ahora mismo pongo la presentación y, bueno, también por citaros, por situaros en el entorno temporal que ahora nos dirá pues eso es los 30, más bien los 40, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Aquí lo tenemos. Todo tuyo, Ramiro. Gracias, Alejandro. Bueno, como bien hiciste la introducción, el tema de hoy es la historia de un joven ingeniero con un conocimiento aeronáutico dudoso, en el mejor de los casos, que de compensó la falta de educación aeronáutica propiamente dicha con muy buenos contactos. esta es la historia de Alexander Silvansky y su diseño el I-220IS. Para empezar, me gustaría arrancar recordando a nuestros oyentes cómo funcionaba la industria de aviación soviética en los años 30. a ver, en una economía de libre mercado o capitalista, si se la prefiere, tener una empresa aeronáutica o de otra o de otro rublo es un hecho relativamente fácil, ¿verdad? uno tiene un socio, unas ideas, encuentra algún tipo de inversionista y sale a fabricar el producto. Pero en la Unión Soviética, al ser una economía planificada, todos los medios de producción estaban en manos del Estado y eso incluía la producción de aeronaves. Entonces, ¿cómo se armaba o cómo se desarrollaba un nuevo diseño aeronáutico en este contexto? Y bueno, empezaba desde este punto, ¿verdad? Cuando la Fuerza Aérea Soviética o VVS por sus siglas en ruso, que sería el equivalente al Ejército del Aire Español, emitía un requerimiento para un nuevo tipo de aeronave. ¿Sí? Ese requerimiento era enviado al comisar a la perdón, porque quiero decirlo correctamente, era el Comisariado Popular de Industria de Defensa o NKOP por sus siglas en ruso. ¿Qué era? Como el nombre lo indica, era un organismo público con un grado de ministerio donde su principal responsabilidad era gestionar todos los aspectos de la industria de aviación soviética, desde la tomar los requisitos de la milicia hasta asignar los recursos materiales humanos a la producción de un casa, ¿sí? O de un avión de combate cualquiera e incluso tenían bajo su responsabilidad o bajo su responsabilidad las plantas de producción de dichos aviones, Recordemos que las plantas de producción tampoco eran un bien público, no eran un bien privado. Ahora, el NKOP más tarde dentro del margen de, digamos, dentro del marco de la historia que estamos contando hoy, va a ser reemplazado por el comisario del pueblo para la industria de aviación o NKAP, que es este punto que vemos acá. Entonces, como dije antes, la VVS generaba un requerimiento de diseño, esto era, llegaba a manos de la NKAP y la NKAP se encargaba de asignar el diseño a las oficinas de diseño o OKBs. ¿Qué es un OKB? Bueno, Alejandro, José Luis, ustedes seguramente escucharon hablar de fabricantes como Sukhoi, Tupolev, Antonov, ¿sí? Y por cierto, te agradezco profundamente y además, como estudioso que eres de ello, que digas Sukhoi, dado que en español tenemos la J y no Sukhoi porque, claro, como los angloparlantes no tienen la J ni la letra ni el sonido, ponen esa KH para intentar simular la J, pero es que tanto el ruso como en este caso el español tenemos J y es que Sukhoi no Sukhoi y efectivamente los misiles rusos, los KH-58, KH-31 no son KH, son J, J-58, J-31 pero como al final la angloesfera es tan influyente importante, pues parece que nos absorbe, ¿verdad? Por cierto, Alex, comparte por favor un segundito la imagen que acabo de poner porque hoy le quiero hacer una pregunta a Ramiro sobre si tiene relación con el interfecto que he puesto o no. Me refiero... Con Lisenco, las reclamaciones de Lisenco. Como, a ver, la cosa es así, mi pregunta es, ¿es el protagonista del episodio de hoy a la aeronáutica lo que Lisenco fue a la biología soviética? Puede que sí, digamos, era este... Silvansky yo lo definiría como un pícaro con suerte. Pero no me quisiera adelantar, quiero... porque esta es una historia que merece su desarrollo, digamos, hay que coserla fuego lento. Deja un momentito por favor a Alex a Lisenco porque en breve me toca pirar para acabar cierta tarea. Guiño, guiño. Como introducción, antes de que entres a Silvansky, a lo mejor vosotros erais muy jóvenes. Bueno, realmente en 1928 no erais muy jóvenes, no erais. Tú también, no somos nosotros. Ojo conmigo, ojo cuidado. Cuidadito, cuidadito. Pero Lisenco era un biólogo que se pasó el juego. Como nos has descrito muy bien es cuando has empezado a contarnos los Ramiro inmediatamente más alta a Lisenco a la cabeza porque cuando no se mitifica al Estado soviético sino que se le toma en su realidad con alguna luz que tenía, por supuesto, su industria cosmonáutica y sus enormes sombras, pues llegamos a sombras como la de este colega que este no era un pícaro. Este se pasó el juego porque este tuvo dos cosas. Ah, pensar que no solo Darwin sino Mendel y toda la biología moderna eso era capitalismo burgués y corrupto y que él tenía razón. Pero cuando tú te encuentras un fricardo así en cualquier sitio nadie le hace ni caso, le cuenta sus movidas a la gente en un bar, le da la turra hasta que nadie le hace ni caso y ya está. Pero este tenía, era amiguísimo de la Brentiberia, nada más y nada menos que el penúltimo director de la NKVD antes de transformarse en KGB y de un fausto recuerdo. Y entonces, este logró que todo aquel que no convulgara con sus ideas lisencoístas, que para que os hagáis una idea, y aquí Alex, tú le conoces igual o mejor que yo, que era, bueno, pues que ya sabéis que cuando un ser vivo durante la concepción se define su genoma, salvo mutación por radiación o muy poquitas cosas más, ya es inmodificable. Este hombre pesado lo contrario. ¿Y qué pasó? Que entre los hechos y la pureza revolucionaria adivinas quién ganó. No digo que vaya a pasar lo mismo con Silvansky, pero este es un modo de proceder que no fue tan radical en la industria aeronáutica como en la biología, compárense los éxitos de unos con otros, pero sí que hablaba de la terrible disfuncionalidad que había en el Estado soviético si te hacías amigo de alguien o si lograbas escalar dentro de la empinadísima escalera de Jacob, que era el aparato soviético y que por más que, fijaros, y con esto acabo, por más que, coño, yo tengo 18 años de convivencia histórica con la Unión Soviética, desaparece cuando yo tengo 18 años y algo la he conocido casi de cerca. Es muy, muy extraño porque al mismo tiempo era sustancialmente meritocrática en el mal sentido de la palabra, o sea, aquella persona que valía se la explotaba, se la ponía normalmente en el sitio donde tenía que estar de, qué sé yo, en las ciudades prohibidas, rollo Arzamás 16 o en cualquier sitio físico siempre que no fuera judío, por supuesto, pero al mismo tiempo el mérito en algunos casos no existía dependiendo de otro mérito nada intelectual cuando eran las relaciones violeta en mano, físico o simbólico, dentro del aparato del partido. En fin, yo voy a estar escuchando el episodio, pero es que os quería poner este pequeño, daros esta pequeña aportación a lo que va a seguir ocurriendo después porque es muy importante para tener en cuenta esta dualidad zonda-cropúsculo de la producción soviética en el sentido de que tiende a ser mitificada en algún caso no sin razón pero en este sistema convivía el mérito, la capacidad técnica y luego lo peorcito del ser humano trepando y pisando cuellos con tal de llegar a un objetivo. Yo me alegro, la verdad es que Silvansky le tenía muy poco en el radar y me alegra de tu definición de Pícaro antes de un equivalente a Lisenco en la aeronáutica porque eso debe ser un momento simpático, pues Lisenco y simpático eran la intersección en el conjunto vacío. Y de hecho Ramiro nos va a hablar también del funcionamiento, de hecho esa introducción que está haciendo ya verás Juan Luis, del funcionamiento de aquel sistema efectivamente. Paso, vuelvo a tu presentación y bueno, aprovecho para decir desde aquí saludos a todos los que estéis en directo que ya sois 40 que dice Jacob Templario por ejemplo que hasta en Tenerife yo viendo normal hola John Pachi Toterro o Totero Dani Muñoz y también por ejemplo que nos saluda el canal de historia Hijos de Cronos que también está en YouTube y que también nos sigue hola desde aquí y paso a tu presentación y continuamos que nos habíamos quedado en las oficinas de diseño y OKBs. OKBs, vale. Entonces la OKB como dice el nombre era una oficina de diseño es decir estaba dirigida por un ingeniero que era el que le daba el nombre a los OKB ¿sí? como los ejemplos que dijimos anteriormente pero el OKB tenía que diseñar crear el avión y fabricar un prototipo no tenía más capacidad industrial que esa entonces esos diseños se presentaban a la NCAP la NCAP hacía una preselección y a continuación seguía a una evaluación comparativa o lo que en inglés llamaríamos un fly-off ¿sí? una vez que se seleccionaba un diseño que era el resultado el ganador de esa evaluación comparativa el NCAP asignaba la producción de ese diseño a las plantas de producción que estaban repartidas en toda Rusia y en todas partes de la Unión Soviética ¿no? vale ahora con ese paso con este proceso claro vamos a hablar de quién era el comisario popular del pueblo en la época donde tiene su aparición Silvansky y es este caballero que vemos acá a la izquierda si no lo conocen se los presento es Mikhail Moiseyevich Kaganovich ¿sí? que él fue comisario popular para la industria aeronáutica desde el año 39 al 40 si le suena conocido el apellido es porque era el hermano de Lazar Kaganovich él uno de los colaboradores más cercanos de Stalin ¿sí? ahora Kaganovich entre sus funciones tenía cuatro que van a ser bastante importantes en esta historia como dijimos él como comisario popular tenía que administrar los recursos y asignar los materiales a las distintas fábricas y o cabez para la producción de los diseños solicitados por la milicia que ese es el segundo punto ¿no? el de recibir los requerimientos de diseño ¿sí? tercero tenía que asignar el diseño ganador a una planta de producción para su producción en masa como podemos ver acá estos creo que son LA7 si no me equivoco LA los Lavochkin ¿no? sí exactamente son sí creo que son estos son siete me parece que sí bueno pero me estoy yendo de tema pero el cuarto punto va a ser muy importante porque el comisario popular para la industria aeronáutica tenía como responsabilidad la creación de nuevos OKBs y la designación de directores de OKB y directores de plantas de producción y en este punto habiendo hablado de la industria habiendo hablado del comisario popular ahí toca presentar al héroe de nuestra historia y es este muchacho que vemos aquí a la izquierda al pícaro de nuestra historia como bien dijiste ahora de nuestra historia se los presento es Alexander Vasilyevich Silvansky sí Silvansky nació no pude averiguar en qué parte exactamente nació pero sé que nació en 1915 y él hizo sus estudios en el instituto politécnico de Kiev y luego continuó su formación en el instituto de aviación de Moscú o MAI por sus siglas en ruso que es este edificio que ven acá ¿sí? del MAI se graduó en 1933 y según las fuentes que consulté él se graduó con un título de doctor nauk en ciencias técnicas si alguno se está preguntando qué es un doctor nauk en ciencias técnicas lo que yo encontré es que es un título doctoral que era bastante común en la Unión Soviética y que su equivalente en occidente sería como un doctorado en filosofía o viene por ese lado a mí no me sonaba el nombre desde luego te digo Alejandro a mí tampoco por eso tuve que averiguar y evidentemente en internet tampoco le sonaba porque me costó mucho encontrar un equivalente en occidente pero lo importante es que este tipo de titulación servía para aquellos que querían ser profesores universitarios y esto es importante en este punto porque Silvansky a pesar de que fue un instituto de aviación no se formó como ingeniero aeronáutico per se sino se formó más para el lado de un un magisterio digamos un profesorado para la docencia para la docencia exactamente vale la cuestión es que se recibe termina sus estudios en 1933 y entra a trabajar primero entra en una fábrica como tecnólogo y luego lo asignan como ingeniero en un departamento de suministros de otra fábrica hasta acá nada del ambiente aeronáutico pero la suerte de Silvansky da un giro cuando en 1935 empieza a trabajar en la planta de aviación número 39 cerca de Moscú como dibujante ¿sí? este y tiene la suerte de que entra a trabajar bajo la dirección de este hombre que si no lo conocen este caballero se los presente se los presento este es Nikolai Polikarpov el Polikarpov de fama en España por este casa que está acá que es el famoso I-16 Mosca efectivamente que por cierto para aquellos oyentes que no lo sepan que fue obviamente muy activo en la por desgracia en la guerra civil española que tuvo lugar entre 1936 y 1939 en el bando republicano lógicamente y que aquí en España se apodó eso el Polikarpov el I-16 y por el caza en ruso que decía y el Mosca que no es porque fuese fly una mosca no, no es porque claro en ruso era el Moskva el Moscú y aquí le sonaba Mosca y además como era eso un caza muy ágil lo apodamos el Mosca y efectivamente eso es sí y ahora que lo decís Alejandro para aquellos fanáticos de la aviación también recordarán que el bando republicano tenía otro caza de Polikarpov el I-15 que en ruso se llamaba Chaika y aquí en España se lo conocía como Chato efectivamente me pregunto si habrá ahí no habrá habido también una digamos un ¿cómo se llama? una ¿cómo le digamos? una deformación del nombre es una asociación lingüística porque nos sonaba eso y le pusimos ese nombre propio de aquí pero porque a eso nos sonaba el de allí el original en ruso claro bueno la cuestión es que trabajar para a ver Polikarpov en el 35 lo apodaban el rey de los casas y no es para menos prácticamente todos los aviones que había en servicio en la milicia soviética eran Polikarpov eran diseños de él y Silvansky trabajando como dibujante tomó contacto con muchos diseños de Polikarpov diseños que estaban algunos eran diseños en desarrollo que terminaron no se terminaron desarrollando o algunos eran diseños preliminares pero la cuestión es que el estar tan en contacto con estos diseños le da la inspiración a Silvansky para un día pararse delante de Polikarpov y decirle que él quiere diseñar un casa Polikarpov Polikarpov lo rechaza de plano y esto genera un resentimiento en Silvansky contra Polikarpov tal es así que pide ser transferido a otra fábrica de aviación y lo transfieren a la planta de aviación número uno que se llamaba Aviakim que está también en las afueras de Moscú y lo asignan como ingeniero y jefe de un grupo de técnicos que trabajan con él el tema es que Silvansky no se quedó con el rechazo de Polikarpov él siguió con la idea de desarrollar su propio avión y este él empieza a desarrollar esta idea si si te voy a decir que ahí fue insistente si fue ahí si fue cabezota si y cabezota y un poco este digamos como que quiso homenajear a Polikarpov porque el primer diseño de él estaba muy basado en un diseño de Polikarpov y tanto y ahora se los voy a mostrar en un momento pero lo que Silvansky presenta es esto es el avión de reconocimiento de alta velocidad o SSR por sus siglas en ruso y evidentemente Alejandro vas a notar que hay ciertos gestos y configuraciones aerodinámicas que son muy parecidas a las del I-16 muchísimo de hecho yo según lo vi cuando lo estuvimos hablando dije pero si este es el mosca es increíble bueno Silvansky diseña al SSR como su nombre dice es principalmente un avión de reconocimiento sí el tipo presentó este diseño a la dirección de la planta número 1 en enero de 1935 evidentemente el diseño levanta la atención de la planta que presentan el diseño a la aviación soviética para que lo consideren formalmente por cierto perdóname Ramiro pero tengo que saludar si o si a Plu que acaba de aparecer y que además fue el invitado del anterior episodio así que un abrazo fuerte continúa perdona Ramiro no no por favor es otro aerotrastornado trabaja para haciendo parches y muchas otras cosas para el ejército del aire español y tiene una colección privada de piezas reales de aviación de combate que bueno si alguna vez vienes por aquí ya le diremos un abrazo continúa Ramiro y perdona no por favor bueno entonces como te decía ¿no? de que va este avión que tenía de interesante bueno para ser un avión del año 35 tiene algunas soluciones de diseño bastante digamos de vanguardia una cabina cerrada como podemos ver tiene tren de aterrizaje retráctil y acá en la nariz tiene un bruto motor el Gnome Rom 14K el Gnome Rom era de 14 cilindros doble estrella y tenía una una potencia de mil caballos voy a hacer un chiste muy malo Ramiro pero ya el nombre suena potente porque es el ron ron imagínate Alejandro que este motor fue tan influyente para la industria de aviación soviética que sería fabricado bajo licencia después y sería la base del OKB Tumansky Tumansky los actual fabricantes de motores eso es bueno en cuanto a peso el avión tendría un peso operativo de 3637 libras o 1650 kilos eso es el peso del avión listo para despegar con combustible y munición ¿sí? ahora en cuanto a su construcción vemos que también Tumansky tomó muchísimas ideas de Polikarpov porque estaba construido exactamente igual que el I-16 es decir era un fuselaje semi monocoque con cuadernas de madera enchapado en madera de abedul este las con el la caja central del ala formando parte del fuselaje como podemos ver acá y el resto de la construcción del ala está hecha a partir de un este dos largueros de acero al cromo moliveno y con costillas de duro aluminio ¿sí? y por supuesto la parte que era de metal también es el capot este que tenía la bancada era una estructura de caños de de cromo moliveno y el capot por supuesto era metálico acá quería hacer un breve paréntesis van a ver en este diseño que está basado no es el diseño no es el dibujo original perdón esto está dibujado por el autor Comisarov si hay algún fanático aviateril seguramente habrá escuchado hablar de Comisarov porque es uno de los autores más conocidos en cuanto a historia aeronáutica rusa pero van a notar que hay dos tipos de capot esto es porque este diseño el que está acá a la izquierda es el que tenía el motor Nom Rom y el que está a la derecha utiliza un motor M25 que el M25 está basado en el Wright R1820 que es una de las plantas motrices que tuvo el I16 más adelante pero bueno Silvansky ofrece las dos opciones pero es una aclaración que los datos que voy a citar a continuación son del primer diseño el que tiene el motor 14K el más potente bueno entonces ¿por qué era tan interesante? bueno porque básicamente el SSR superaba al I16 especialmente la última variante de producción que era la tipo 5 con el motor M25 según los datos que aporta Silvansky la velocidad máxima de su diseño era de 254 nudos a 9842 pies dicho en métrico serían 470 kilómetros por hora a 3000 metros ¿sí? comparados con el I16 el I16 tenía una velocidad máxima de 187 nudos a 6562 pies o sea 362 kilómetros por hora a unos 2000 metros ¿sí? y perdón esa no es la velocidad máxima esa es una de las velocidades perdón me mareé ese es el I16 de base con el motor M22 el I16 tipo 5 tenía una velocidad de 270 nudos a 8858 pies es decir 445 kilómetros por hora a 2700 metros ¿sí? entonces fíjate que hay una diferencia de y yo te agradezco que pase siempre nudos y pies a kilómetros hora y metros porque al final es con lo que mejor nos vamos a atender sí yo siempre tomo esa costumbre porque vos sabes Alejandro que en aviación en occidente aunque no lo parezca se usan medidas imperiales imperiales y pulgadas y galones y yardas pero para no hacerle la vida pesada a nadie quedate tranquilo todas las medidas van con su correspondiente métrico perfecto y hablando del techo de o sea y después está el tema de el el techo de servicio este era un avión según Silvansky que tenía un techo operativo de 31.824 tropiezos o sea 9.700 metros para un avión del año 35 era una a ver no eran malas prestaciones especialmente si te digo que tenía un radio de acción de 648 millas náuticas estamos hablando de 1200 kilómetros sí muy muy significativo sí es demasiado incluso imagínate que compararlo con un I-16 la última variante del I-16 el tipo 24 perdón sí tipo 24 tenía un radio de acción de 378 millas náuticas o sea unos 700 kilómetros según Silvansky su diseño tenía el doble de radio de acción y que claro él cuando presenta este diseño la milicia soviética dice sí fantástico dame 20 esto es exactamente lo que queremos pero acá vamos a ver una tendencia de Silvansky estos datos que yo te di más el dibujo que está a la derecha de la pantalla es todo lo que Silvansky presenta de hecho yo dije que el avión era un avión de reconocimiento que iba armado tenía un armamento de dos ametralladoras SCAS de 762 ¿sí? ahora en ningún lado ni Silvansky aclaró dónde iba a poner la cámara o las ametralladoras entonces estamos ante lo mismo que están viendo los oyentes es una presentación un powerpoint y digo como decimos ahora el defecto y el peligro de los powerpoints y las maquetas que la maqueta o el papel lo aguantan todo pero luego como nos irás comentando pues la cosa cambia cuando hay que fabricarlo y luego cuando hay que probarlo en vuelo claro y especialmente si tenemos en cuenta que la cámara de fotos que se iba a instalar en este avión altera el centro de gravedad porque altera el balance ¿sí? está bien no pesa tanto como el motor pero su ubicación dentro del fuselaje altera el balance del avión y este hombre no aclaró dónde lo iba a poner entonces el diseño de Silvansky y su presentación dispara una seguidilla de memos minutos cruzadas entre Silvansky la NCAP y la VVS ¿sí? es decir entre la milicia el comisario del pueblo y el propio diseñador justamente porque les estaban haciendo preguntas técnicas es decir ok estos datos que vos me decís esta velocidad máxima teórica este techo de servicio ¿dónde están los cálculos? ¿cómo los secaste? a los que Silvansky se quedaba la mayoría de las veces callado no sabía llega a tal punto la discusión que se decide citar a una comisión de ingenieros en la planta número 39 ¿sí? y a esta comisión a la que asisten Polikarpov y otro gran diseñador ruso Grigorovich que yo voy a hablar de Grigorovich también en un momento dado en un momento más adelante perdón deciden evaluar seriamente el diseño de Silvansky ¿sí? y llegan a la conclusión de que esto no funciona primero hay una serie de errores graves de cálculo de parte de Silvansky falta información técnica y este de hecho el informe dice que básicamente le dijeron que las estimaciones de performance son absurdas ¿sí? en definitiva a Alejandro a Silvansky le dijeron que el SSR es un mamarracho ¿sí? y es más el informe termina diciendo que se le recomienda a Silvansky y esto es esto lo voy a citar textual del informe que debe tener un enfoque más responsable en el diseño de aviones es decir Silvansky no nos hagas perder el tiempo lógicamente porque encima como nos citas y nos seguirás citando y también lo ha comentado Juan Luis todo esto encima suponía una pérdida de tiempo porque con todo el rollo burocrático que tenían y con el comisariado y etcétera que eso era una pérdida de tiempo incluso mayor que en otros que en otro tipo de gobiernos que no había estos requisitos políticos imbricados en lo industrial claro pero Alejandro seguramente te estarás preguntando cómo es que Silvansky tuvo tanta suerte es decir cómo un ingeniero que tampoco tiene una formación de ingeniero aeronáutico tan profunda llega a presentar un diseño así por su propia iniciativa y llega a ser considerado eso desde luego fue muy llamativo ya que tenía un enchufe algún contacto hijo de ah bueno bueno ahora vamos a ver porque después de este digamos papelón entre comillas que pasa Silvansky digamos que la comisión de ingenieros lo regañó como si fuera un alumno que hizo mal la tarea y el tipo vuelve a su mesa de dibujo y lo dejan ahí y así permanece por tres años ¿sí? hasta que en el año 38 la vida de Silvansky o mejor dicho como que el universo empieza a conspirar a favor de él porque para empezar la guerra civil española que acá vemos un i16 del bando republicano con con esto esta es una foto real el i16 en la guerra civil empezó a mostrar las limitaciones de su diseño especialmente cuando se enfrentó a casas más modernos como el Messerschmitt 109 de la legión cóndor entonces para el alto mando militar soviético era hora de que el i16 se fuera y lo reemplazara un avión más potente por supuesto que el primero que estaba consciente de que el i16 tenía limitaciones era el propio Polikarpov y él empieza a trabajar en diseños este que eran superadores y que llevaban el diseño original del i16 al extremo digamos lo evolucionó eso se vio en una serie de diseños que fueron conceptuales desde que llevaron la denominación desde i161 a i167 si progresivamente el diseño fue siendo modificado fue creciendo si se quiere y terminó en este diseño que está acá si este es el i180 como podrás ver es un sigue siendo el i16 pero es mucho más grande si tenía mayor envergadura y sobre todo tenía un motor nuevo el motor es el Tumansky m88 de 1100 caballos y como vos dijiste Alejandro el Tumansky m88 es el 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 run run 14k eso es no hablamos de palabras mayores entonces vos imaginate 1100 caballos en un avión del año 38 era un brutomotor digamos una bestia parda exactamente el tema es que el m88 era un motor complicado si estaba todavía en desarrollo y además tenía un tema con la hélice debido a la potencia estos motores la hélice engranaba directamente con el eje con el el eje el manchón digamos que es esta extensión del eje del cigüeñal entonces no eran hélices de velocidad constante como las que tenemos ahora sino que vos la velocidad de giro de la hélice se la dabas con las vueltas del motor y como todos sabemos las hélices tienen que girar a una velocidad máxima por encima de esa velocidad la hélice deja de trabajar el m88 para evitar eso tenía una caja reductora con unos engranajes planetarios lo que limitaba que el diámetro de la hélice que podía llevar era de 3 metros pero así todo era una bestia y era un motor muy caprichoso Polikarpov cuando produce el primer prototipo de la hélice muy caprichoso perdona caprichoso de mantenimiento exigente o de comportamiento en vuelo exigente no las dos cosas porque tenía la mala costumbre de sobrecalentarse viste y había veces que incluso podía llegar a alargar humo negro y fallar en pleno vuelo entonces Polikarpov cuando el i180 está listo tiene sus dudas sobre si el prototipo está listo para volar y si es seguro pero de cualquier manera decide darle una oportunidad y organiza un vuelo de prueba el vuelo de prueba del i180 lo hace el piloto Valeri perdón a ver si lo voy a pronunciar lo voy a tratar de pronunciar correctamente es Chakalov este y Chakalov era uno de los pilotos más reconocidos de la Unión Soviética al punto tal que era conocido personalmente por Stalin y de hecho Stalin le tenía bastante simpatía Chakalov se sube al i180 despega trepa hasta los 6560 pies o sea unos 2000 metros a pesar de que se le pidió que no excediera los 1970 pies o sea los 600 metros el hombre va hasta los 2000 metros el vuelo parecía venir bien pero en el aterrizaje comete un error juzga mal la distancia en la aproximación para el aterrizaje y cuando trata de dar potencia para corregir la aproximación el M88 fiel a su tradición de ser un montón caprichoso se planta se apaga y Chakalov empieza a perder altitud esquiva un edificio pero golpea unas líneas de alta tensión y muere en el accidente por supuesto te imaginás era el piloto más conocido de la Unión Soviética Stalin no estaba para nada contento no solamente no estaba contento por el hecho que falleciera este hombre sino que además no estaba contento porque evidentemente Polikarpov no era capaz de producir un caza que reemplazara el I-16 mientras Polikarpov vuelve al tablero de diseño con el I-180 lo invitan le ordenan hacer un viaje de investigación a la Alemania nazi y mientras Polikarpov está en Alemania hay como un golpe de estado dentro de su OKB es decir su el director de la planta y su ingeniero en jefe este ven que hay uno de sus ingenieros un muchacho muy joven que se llamaba Mijail bueno no era tan joven un muchacho que se llamaba Mijail Gurevich este que tiene un diseño de un avión y le dan lo 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 impulsan ¿no? apoyan el diseño de este joven ingeniero de este nuevo ingeniero y la NCAP le da a Gurevich su propio OKB para que diseñe su nuevo avión que se llama I-200 por supuesto a Gurevich le piden que dirija tenga el OKB lo codirija con otro muchacho que se llamaba Artión Mikoyan ¿sí? y ese es el origen del OKB Mij que ahora nos suena un poquito ¿verdad? Mikoyan y Gurevich que pues eso de los famosísimos Mij que ya empezó y hoy en día más que conocido desde luego exactamente ahora ¿por qué he dicho todo este toda esta parábola? porque lo que les quiero mostrar es que esto este golpe de estado entre comillas socava el trono del rey de los casas de Polikarpov y se vuelve una política de la NCAP en darle la oportunidad a nuevos socaves para producir un casa que reemplace al IE-16 ¿sí? entonces junto con Mikoyan y Gurevich se aparece otro ingeniero de Polikarpov que se llamaba Pavel Sujoy con su propio diseño y así empiezan a surgir nuevos socaves ¿sí? todos basando basados en diseños de Polikarpov o inspirados por Polikarpov o incluso algunos que tomaban diseños que habían quedado truncos de Polikarpov y que van a ser desarrollados por su cuenta mira no sabía que habían salido todos los grandes quiero decir Mikoyan y Gurevich y Sujoy de la OKB de Polikarpov no por nada Polikarpov le decían el rey de los casas realmente era en serio su trono se lo tenía merecido digamos por supuesto que el último que se entera es Polikarpov cuando él vuelve de Alemania se encuentra que su OKB técnicamente fue disuelto y él básicamente ya no tiene más trabajo ¿sí? a eso viene el segundo golpe de suerte para este Silvansky que es el lamentable fallecimiento de este hombre que está acá este hombre es Dimitri Pavlovich Grigorovich el Grigorovich que mencioné antes que también estuvo en la junta de ingenieros que descartó el primer diseño de Silvansky Grigorovich era un hombre muy conocido en la industria de aviación soviética porque fue el padre de los hidroaviones en Rusia este su OKB Grigorovich fue el primero en fabricar casas hidroaviones en el momento de su fallecimiento él era el director de la fábrica número del OKB número 153 en Novosibirsk en Siberia ¿sí? su fallecimiento deja al OKB y a la fábrica sin un director entonces ¿qué pasa? Kaganovich el comisariado del pueblo se encuentra con un problema tiene por un lado que reemplazar al I-16 por otro lado tiene que fomentar que nuevos OKBs con nuevos ingenieros asuman la tarea de fabricar un nuevo casa y por otro lado tiene esta planta en el medio de Siberia sin un director pero para fortuna de Kaganovich él conoce al tipo perfecto para hacer las tres cosas al mismo tiempo nada más y nada menos que su futuro yerno Silvansky así que ahí está la explicación de por qué Silvansky tiene tanta suerte ¿no? lo que se dice en España que nació con una flor en el culo muchísima es verdad nació que tuvo muchísima suerte pues eso una serie de en vez de desdichadas todo lo contrario una suerte de coincidencias perfecta se alinearon los astros para que para que a este tipo le volviesen a escuchar y acá quería hacer otro un paréntesis Alejandro porque de las fuentes que consulté la mayoría coinciden en esta relación familiar entre el comisario del pueblo para la industria de aviación Kaganovich y Silvansky una de las fuentes consultadas dice que esto no es así que no está probado que fueran parientes lo cierto es que Kaganovich la hija de Kaganovich después se casa con un músico no se casa con Silvansky así que podríamos dejar flotando o podríamos darle lugar a esta duda de si realmente existía la relación familiar o no pero como vamos a ver más adelante la suerte y como diríamos en Buenos Aires la palanca que tuvo Silvansky no hay manera de justificarla si no había una relación muy estrecha así que algo había no se sabe por qué porque no ha quedado registrado en fuentes pero entre ellos dos algo había lo que fuese efectivamente por eso yo voy a partir me gusta pensar que sí que efectivamente era era su yerno porque no hay otra manera de justificarlo pero más allá de eso Silvansky tuvo su gran golpe de suerte y contento hace las maletas y viaja los 3000 kilómetros que separan Moscú de Novosibirsk y asume su rol como director de su propio OKB imagínate esto era una gran movida para la carrera de Silvansky él con 25 años ya era director de su propio OKB para ponerlo en perspectiva Suhoi tenía 44 años cuando lo hicieron director de su OKB y ya tenía un par de aviones bajo su en su en su ¿cómo se dice? en su hoja de vida en su en su hoja de servicio en su currículum en su currículum Tupolev tenía 34 cuando lo asignaron director de su propio OKB y este muchacho sin haber tenido ningún avión diseñado con 25 ya era director de su OKB entonces cuando él llega a la planta con el punto de cara viste los técnicos de de Novosibirsk estaban muy entusiasmados todos lo querían conocer quién era este esta joven promesa y aparte los técnicos de la planta no eran ninguno saumateurs no era la primera vez que fabricaban un avión entonces realmente en un primer momento estaban todos muy entusiasmados y este una vez que se instaló Sylvansky en su nuevo este OKB presenta a su personal este diseño y el motivo de la presentación de hoy el Istrebitel 220 o i220 otro que casualmente verdad tiene un aire bastante cercano al i16 Mosca y a su anterior RRS de reconocimiento sí exactamente ¿no? y vamos a ver que este o sea era un casa te digo para el año 38 era un casa bastante avanzado ¿no? para empezar tiene bueno una ala baja cantilever este tiene el motor Tumansky M88 de mil caballos que hablamos hace un momento que estaba en el i180 cabina cerrada como podemos ver este tiene tren de aterrizaje retráctil que bueno para finales de los 30 ya el tren retráctil era un estándar y acá está interesante el armamento que tenía como puedes ver tiene una dos tres cuatro cinco seis armas son cuatro ametralladoras de 7.62 más dos cañones de 20 milímetros un armamento muy importante sí muy pesado para brisas blindado y después la construcción era exactamente igual al i16 monocasco monocasco cuadernas de madera revestimiento de láminas de averul para el fuselaje largueros de metal de cromo moliveno para las alas alas con costillas de duro aluminio revestimiento de madera este bancada de motor de tubos de acero soldados las superficies de control enteladas es decir todo eso era sospechosamente igual ¿sí? y en cuanto a capacidades bueno era bastante impresionante a ver de nuevo sobre el papel claro imagínate esto es un avión que el peso operativo era 5.390 libras ¿sí? o sea unos 2.445 kilos y tenía una velocidad máxima según Silvansky de unos 316 nudos o unos 585 kilómetros por hora 510 kilómetros por hora 275 nudos al nivel del mar el techo de servicio era de 35.597 pies o unos 10.850 metros y el alcance el radioacción perdón era de unos 310 millas náuticas o 575 kilómetros para ponerlo en contexto ¿sí? un Messerschmitt un 109 E3 que era el modelo que se estaba fabricando en esta época en cuanto a potencia estaban igual el DB601 del 109 tenía 1000 caballos también el armamento era mucho más pesado el del caza ruso porque el 109 tenía dos ametralladoras y dos cañones nada más este pero el Messerschmitt tenía una velocidad máxima de 302 nudos o sea 559 kilómetros por hora a 14.560 pies o sea unos 4.440 metros o una cosa así ¿sí? y tenía un radioacción de 356 millas náuticas o 660 kilómetros digamos estaban bastante parecidos pero impresionante como se veía en el papel y en las presentaciones de Silvansky los técnicos de la planta en Noble Civics empezaron a detectar como una cosa rara en Silvansky ¿no? porque cuando empezaron las primeras discusiones técnicas notaron que el joven ingeniero carecía de conocimientos aeronáuticos básicos una de las fuentes dice que los técnicos de la planta le tuvieron que explicar para qué servía un flap ¿sí? entonces cuando el director del OKB que diseña aviones hay que explicarle cómo funciona una superficie hiper sustentadora tenés un problema ¿sí? y tanto tenías puesto incluso en la entrada que no distinguía un un alerón de un flap o algo así ¿no? sí claro ahí empezaron a sonar las 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 alarmas ¿verdad? y al que no le sonó la alarma ¿viste? hay un dicho que dice que si vos estás tranquilo cuando todo el mundo alrededor tuyo pierde la cabeza es que no estás entendiendo el problema y espero que no le haya pasado eso a ningún técnico en Novor Sivirsk porque las alarmas estaban ahí ahora bien evidentemente esta gente era muy orgullosa de su trabajo porque construyeron una maqueta de escala natural ¿sí? siguiendo las direcciones del ingeniero y en este punto el avión cambió su denominación a I220 IS este perdón acá cometí un error debería ser I220 pero sí cambia su denominación se le agrega el IS al final entonces ahí está la duda entre los autores de qué quería decir el IS si era Istrevite el Silvansky o sea Casa Silvansky o era Iosef Stalin en un momento viste en un trato como tratando de agasajar al hombre fuerte ¿no? sí lo que comentamos al principio claro y a ver puede ser yo me inclino por lo segundo ¿verdad? porque si ustedes recuerdan no era raro en esta época que ciertos sistemas de armas recibieron el nombre de Iosef Stalin como para congraciarse con él con él ¿no? para recordar los la serie de tanques perdón carros de combate lo podemos decir para agasajar al dictador no pasa nada por decir las cosas como son bueno a ver estaban los carros de combate IS-2 y el posterior IS-3 que eran Joseph Stalin así que bueno vamos a decir que le puso el IS como para ganarse un punto más pero esta es la maqueta ¿sí? resulta que la maqueta fue inspeccionada en julio a mediados de julio de 1938 y la comisión que vino a inspeccionar la maqueta y que revisó la documentación técnica que le presentó a Silvansky en general quedaron conformes hicieron algunos comentarios sobre que los pesos de la aeronave estaban un poco fuera de parámetro también hicieron una observación sobre el centro de gravedad pero se los dejaron así nada grave digamos nada realmente crítico a ver a mí si me decís lo del centro de gravedad el punto del centro de gravedad a mí me parece que es grave en un avión pero bueno evidentemente esta gente tenía otro estándar y le dieron le dijeron que siguiera para adelante con la construcción del prototipo que de hecho le autorizaron a Silvansky producir dos prototipos de su diseño y otra vez todo parecía venir relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal ¿por qué? vos recordarás Alejandro va no fue tampoco hace tanto pero el principio que mencioné que muchos de estos OKB nuevos surgieron a partir de diseños de Policarpov y tomaron diseños que Policarpov había estado desarrollando y que habían quedado truncos algunos efectivamente bueno este no era la excepción este era un diseño original de Policarpov pero Policarpov cuando empezó a trabajar en este avión le había instalado un motor que era experimental y que se encontraba en desarrollo que se llamaba Nazarov M58 El M58 era un motor en estrella una constante en todos los diseños de Policarpov es que le gustaban los motores radiales Policarpov no le gustaban los motores en línea así que todos sus diseños tienen motor radial y el Nazarov M58 era uno de esos tenía una sola estrella y 280 caballos perdón 680 caballos sí el tema es que el M58 como expliqué antes era de este tipo de motores que la prolongación del eje conectaba directamente a la hélice entonces vos regulabas la velocidad de giro de la hélice con la velocidad de giro del motor el tema es que para que la hélice funcionara bien en el M58 el motor solamente podía usar una hélice de 2 metros 85 de diámetro una hélice más grande en el M58 y la hélice no andaba el tema es que Nazarov el ingeniero que diseñó su motor quedó involucrado en una purga estalinista y el tipo murió en un gulag y su motor quedó trunco posiblemente por ese motivo el diseño original de Polikarpov no haya ido a ningún lado el tema es que cuando Silvansky recibe el diseño él lo primero que hace es saca el M58 y pone el Tumansky M88 del que hablamos antes y también si recuerdan lo que habíamos hablado anteriormente es que por la potencia que tenía el M88 necesitaba usar una caja reductora para reducir la velocidad de giro y poder engranarle la hélice y la hélice no podía ser más chica que 3 metros es más tenía que ser de 3 metros entonces a ver si alguien pesca cuál es el problema el problema está que Silvansky le puso una hélice de 3 metros a un avión diseñado con una hélice de 2 metros 85 y no se dio cuenta para no darse cuenta de eso ya fijémonos entonces qué pasa si vuelve a poner la hélice más grande o sea la hélice va a golpear si el tema el tema es que el tipo se dio cuenta tarde de esto con el avión ya construido entonces la primera solución que le plantearon los ingenieros o mejor dicho el personal de la planta fue reemplaz mover si vuelvo un minutito al tríptico van a ver que acá en las raíces salares tenía dos ametralladoras entonces lo que los técnicos le propusieron fue hacer más grandes los pozos del tren para poder poner una pata de un tren de aterrizaje más larga y mover estas ametralladoras hacia los semiplanos eso hubiera sido la solución más obvia y relativamente más sencilla pero Silvansky se negó porque él argumentó que al mover de lugar las armas corría el riesgo la armonización de las mismas y que eso iba a afectar la puntería y que iba a ser no tenía mucho sentido tener un casa donde sus armas no estuvieran bien apuntadas entonces el tipo se negó entonces lo que propuso fue directamente hacer las patas del tren más grandes y acomodarlas como fuera en el pozo que estaba el tema es que para eso se dio cuenta de que el M88 el motor el colector de escape lo obstaculizaba digamos ocupaba parte del espacio donde iba a ir el nuevo pozo más grande entonces el tipo y esto esto es increíble llama a Tumansky y le dice que le exige no le dice le exige que diseñen un nuevo M88 y que rediseñen el colector del escape porque y cito el avión es más importante que el motor muy bien genial cometes graves errores en tu diseño y le exiges al fabricante del motor que adapte el motor a tu avión claro magnífico motor que existía antes que este diseño exactamente y a ver Silvansky tiene razón el motor es más importante que el avión si estás diseñando un planeador si estás diseñando un casa no el motor lo vas a necesitar maestro pero bueno la cuestión es que en este punto es muy interesante porque la fuente dicen que el OKB Tumansky directamente no le dio ninguna importancia es más no sé si no le cortaron el teléfono no le colgaron el teléfono directamente pero la cuestión es que los técnicos del OKB Silvansky se empezaron a dar cuenta de que el ingeniero no era el golden boy que todo el mundo esperaba y empezaron a pedir que los reasignaran a cualquier lado se empezaron a dar cuenta se empezaron a ver todos los despropósitos juntos bueno por eso te digo era gente evidentemente era gente muy orgullosa y no querían admitir que el avión no funcionaba pero bueno la cuestión es que esto fue retrasando el desarrollo del prototipo y hasta agosto de 1939 el prototipo no estuvo listo sí pero contra viento y marea el 24 de septiembre del 39 el avión estaba listo para volar y a quien le tocó volar el avión al piloto de pruebas de la planta que se llamaba Varanov no pude encontrar su nombre de pila tengo el el apellido vale entonces Varanov hace lo que cualquier piloto de pruebas haría ¿no? revisa el avión en tierra y empieza a hacer una serie de rodajes por la pista ¿no? y todo parecía bien entonces el 25 es decir al día siguiente se planifica el primer vuelo entonces siguiendo el protocolo de siempre se hace el pre-flight se verifica que todo esté bien hace una carrera de rodaje pega la vuelta encara la pista y empieza a hacer la carrera de despegue cuando el avión se pone paralelo a la pista es decir levanta la cola ¡pum! hay un golpe y empieza a vibrar ¿sí? Varanov cancela la carrera de despegue y vuelve hacia donde estaba Silvansky con los técnicos cuando el avión se detiene descubren que efectivamente la hélice golpeó el piso no solamente golpeó el piso como la hélice era metálica se dobló toda ¿sí? uno de los técnicos evidentemente era un hombre muy jocoso dijo que la mejor solución en ese caso sería hacer arar un surco en todo el eje de la pista para permitirle al avión despegar por supuesto todo el mundo se rió menos Silvansky así no quiero ninguna gracia y acto seguido Fouabouk puso el avión en el taller lo montaron sobre unos caballetes y con la asistencia de uno de sus operarios Silvansky y una sierra de metal empezaron a recortarle 10 centímetros de los extremos de las palas de la hélice claro si se soluciona muy fácil coges la radial la rotaflex y dices uy le sobran unos centímetros pues corta aquí corta allá y ya está no afecta el diseño la aerodinámica nada no pasa nada ni a las hélices ni al motor no pasa nada aquí se recorta madre mía por cierto iba a decirte lo del surco en el suelo como un ejemplo tonto pero también me encantan los cómo se hizo de películas series etc en Indiana Jones en busca del arca perdida la primera de las películas en la escena en la que Indiana Jones se agarra debajo de un camión nazi y va arrastrándose por bajo él para rodar esa escena hicieron un surco en el suelo e iba enganchado debajo del camión el especialista y el surco era para asegurar que no rozase realmente la espalda contra el suelo o sea que luego esa idea ha sido aprovechada y en una película en la que había nazis y similar o sea que pero bueno así que nada pues cuéntanos cuéntanos qué pasó cuando cortaron esos trozos y ya está solucionado básicamente sí porque el 26 de septiembre a Varanov lo subieron otra vez a la cabina y le pidieron que vuelva a intentar volar Varanov hizo un rodaje con el avión y por suerte para él el patín de cola cayó en un bache y eso dañó la parte trasera del fuselaje entonces por ese motivo el avión fue enviado al taller y tuvo que ser reparado y yo me imagino que en este momento Varanov habrá respirado pero no se va a librar tan fácil del I-220 porque el 5 de octubre estaba reparado estaba listo y otra vez le tocó subirse a la cabina vaya por Dios sí evidentemente evidentemente yo creo que eran todas personas muy orgullosas porque seguramente nadie quería darse por vencido entonces Varanov otra vez sigue el mismo protocolo hace una serie de rodajes en tierra cuando está listo encara hacia la pista acelera y en ese momento pum otra vez otra explosión humo negro reventó un cilindro el motor se recalentó y ahí se acabó ahí sí Varanov respiró tranquilo porque ¿qué pasa? Silvansky ya se estaba quedando sin tiempo ¿sí? el plazo para entregar el avión se le venía encima entonces ¿qué hizo? desmontó el M-88 lo escondió ¿sí? escondió la hélice escondió el motor dañado al avión lo tapó con una lona y cada vez que venía una comitiva a inspeccionar los progresos en el trabajo el tipo ponía alguna excusa mostraba el avión ahí y listo pero todo era para que nadie viera que el avión estaba dañado madre bueno resulta que en este punto este a ver Silvansky ya no no tenía mucho tiempo pero seguía con el problema de que no le daba la altura del avión ¿verdad? entonces intentaron de todo lo primero que hicieron fue le cambiaron los neumáticos le pusieron neumáticos más grandes ¿sí? otra vez para ponerle neumáticos más grande le tuvieron que rediseñar los pozos del tren de aterrizaje pero ¿qué pasa? el pozo del tren de aterrizaje no entraba dentro del perfil alar es decir eran más grandes por lo que le hicieron un carenado por encima de la superficie del ala para que entrara al hacerle ese carenado dañaron el perfil aerodinámico del ala o sea que el ala generaba menos sustentación y así todo el neumático no quedaba tapado del todo quedaba cubierto en un 60% o sea que arruinó el perfil de alar de la parte de arriba y el perfil de la parte de abajo ¿sí? y así todo tampoco había ganado mucha distancia desesperado Silvansky ofreció una recompensa a cualquiera que saliera con una solución para solucionar el problema y ganar el espacio necesario y los técnicos recurrieron a una solución de alta precisión y muy sofisticada agarraron una masa ¿sí? y empezaron a darle golpes a las bancadas del motor para tratar de moverlo madre mía iba a decir antes ya con lo del tren de aterrizaje y todo esto digo maravillosa jugada ¿no? que diríamos magnífico y esta todavía más soluciones como dices tú de altísima tecnología ¿no? exactamente y así todo tuvieron éxito lograron cambiar la altura de la hélice pero solamente ganaron 3 milímetros acá ya Silvansky ya no tenía más escapatoria él estaba obligado a entregar la aeronave en el instituto de aviación el famoso SAGI que todavía existe y tenía que enviar la aeronave a Moscú entonces ¿qué hicieron? consiguieron un motor M87A el motor anterior del M88 pensaba que nos ibas a decir coger otras mazas y darle más fuerte todavía eso también capaz hubiera funcionado pero bueno la cuestión es que el M87A era un motor menos potente pero era más fiable que el M88 y aparte podía usar una hélice menor de menor diámetro me refiero encargaron una hélice de 2 metros 90 de diámetro pero te va a causar muchísima gracia se perdió en el camino nunca llegó a Silvansky ¿cómo hicieron para perder una hélice de aviación de casi 3 metros de diámetro no tengo ni idea pero la perdieron si si fuese en España te diría pero no era Metallica que la habrían robado en el camino pero madre mía madre mía o sea después de fíjate todo lo que estás diciendo claro después de la de lo suertudo que fue lo pícaro y la suerte que tuvo para que le diesen esa dirección de esta planta y luego se volvió en su contra no paró de tener infortunios a ver en parte provocados por su desconocimiento y su mal diseño obviamente pero otros también ya que dices bueno esto es increíble y todavía no termina ahí porque el avión había que llevarlo a Moscú ¿sí? entonces ¿qué hizo Silvansky? agarró el avión fue parcialmente desmontado ¿sí? sin hélice sin haber volado y sin tiempo lo cargaron en un vagón ferroviario ¿sí? y se lo llevaron a Moscú en el convoy ferroviario iba el avión en un en un carro en un vagón playo este en otro vagón iban los técnicos y Silvansky y junto con el avión iba un sedán CIS 101 que iba a usar Silvansky en Moscú ¿sí? el tema es que el auto no era de Silvansky era del gerente de la fábrica lo que pasa es que Silvansky se lo pidió se lo pidió prestado sin pedirle permiso si se entiende o sea se lo cogió prestado sin sin preguntarlo claro me lo apaño yo que me va a venir bien así que bueno la cuestión es que Silvansky estaba camino a Moscú y acá Alejandro es esto que te contaba además de lo que vos decías de que tú tenía mala suerte Silvansky era muy pícaro porque ¿qué pasa? él estaba obligado a presentar antes del vuelo de prueba en las instalaciones del Sagi él tenía que entregar el avión con antelación no recuerdo en este momento con cuánto tiempo de antelación pero con varios días de antelación ¿por qué? porque el Sagi tenía un túnel de viento de grandes dimensiones entonces la doctrina era que vos diseñador entregabas tu prototipo el Sagi lo metía en el túnel de viento hacía los cálculos por ejemplo de Flutter es decir de la vibración que experimentan las alas en la corriente aerodinámica y con toda esa información ya estudiada y calculada se autorizaba el vuelo de prueba pero Silvansky sabía que no iba a pasar la prueba del Sagi la prueba estática entonces él calculó que el avión llegase a las instalaciones del Sagi con el tiempo suficiente para hacer el vuelo de prueba sin las evaluaciones anteriores ¿se entiende? perfectamente es decir eran plenamente consciente de que lo que estaba llevando era una carcasa que no volaba pero con la confianza de bueno ellos lo ven he cumplido el plazo ¿no? claro exactamente la cuestión es que bueno cuando el avión llega al Sagi este se lo presenta ante una comisión del instituto más este el jefe de diseño de la oficina de Policarpov lo invitaron a participar de la comisión y perdón no sé si dije la fecha el 16 de febrero de 1940 fue esto y la comisión evalúa el avión ¿sí? y es muy interesante porque la comisión antes de que evalúe el avión Silvansky les avisa que primero que nada el avión no puede hacer picados a más de 243 nudos unos 450 kilómetros por hora porque se le vuela el capote segundo no tiene los puntos de armas bajo las alas tercero no tiene las ametralladoras instaladas las que van por encima del capote porque no le entran las tapas así que va sin ametralladoras en el capote este y este después de todo eso bueno y me he olvidado un pequeño detalle que no vuela pero vamos claro de hecho es esa mentira que cubres la mentira más gorda con o perdón cubres el engaño perdón grande con engaños menores porque a ti viene y no te dicen nada sospechas más que si te dicen ay pero eso sí claro como estamos como estamos pues eso se va el capó no lleva las armas superiores claro dices ah vale entonces ya lo han probado y claro es un avión un prototipo que es normal que tenga fallos no 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 es que este ni vuela y él se inventa unos fallos que no existen para que parezca encima más creíble el engaño no claro pero esto ahora te vas a reír porque la comisión determina que el avión es seguro para volar ahora el avión pesaba 760 libras o sea 345 kilos más de lo que era por diseño ahora sin embargo yo no sé si hay relatos o testimonios tú has leído alguno pero Silvansky además de un pícaro etcétera tenía que tener una gran oratoria o sea carisma oratoria de estas personas que engañan con facilidad que va ante todos los inspectores todos los ingenieros mayores y los engañan y se los gana se los mete en el bolsillo porque no hay es que no hay otra o tenía una influencia enorme por ser eso y jodeo o alguna cosa así que ya hemos dicho que no o era eso el pícaro no me sale ahora el nombre pero bueno eso el timador el timador perfecto evidentemente por eso te decía de que yo creo la teoría de que era el yerno de el Caganovich porque no hay manera de explicar aparte de que él habrá tenido muy buena capacidad de venta no hay manera de justificar cómo es que le tenían tanta paciencia pero bueno la cuestión es que la comisión determinó que el avión era seguro y programaron el primer vuelo para el día 17 de febrero de 1940 a las 3 de la tarde exactamente y la víctima o perdón mejor dicho el afortunado que volaría este avión sería este caballero que está acá que bueno esta no es una foto real pero me imagino que se debe haber visto así que se llamaba Evgeny Uliadkin Uliadkin era perdón Uliadkin era el piloto de prueba de Polikarpov ¿sí? y era el jefe de los pilotos de prueba de Polikarpov entonces el tipo se sube al avión ¿no? hizo el pre-flight como corresponde y cuando hace la carrera de despegue el avión no lo logra sacar de la pista o sea hizo una carrera de despegue no va cancela vuelve a hacer otra carrera de despegue y en la segunda carrera de despegue logra despegar y se eleva a 656 pies o sea 200 metros hace un circuito por la pista con mucha dificultad esto es lo que comentan las fuentes de que los que estaban viendo vieron que Uliadkin le costó maniobrar al avión y cuando aterriza hace un informe este con una como se dice con una altura y una precisión técnica imposible y voy a citarlo aunque no le voy a hacer justicia pero él dijo es imposible volar está se entiende eso fue el informe técnico de Uliadkin ahora en este punto vos dirías bueno Silvansky le dio un poco de vergüenza ya es el segundo piloto de prueba que trata de volar tu avión y no vuela te tenés que dedicar a otra cosa pero no Silvansky agarró habla con el director del SAGI y le dice que por favor que le mande un piloto de pruebas que realmente sepa hacer su trabajo y Silvansky lo pidió y a Silvansky se lo dieron le asignaron a ver si tampoco era tan timador y lo que era era esquizofrénico y que de verdad se creía su realidad su mundo y creía que sólo él tenía razón y todos los demás estaban equivocados que podía haber sido también vete tú a saber claro a lo mejor lo que tendrían que haber dicho era evaluar si el avión no volaba ellos estaban evaluando al contrario ¿no? bueno la cuestión es que el SAGI le asigna al caballero que esta sí es la foto real este es Alexei Grinchik Grinchik era ¿cómo te explico? era la Wikipedia de los aviones soviéticos de los años 40 era Teniente Coronel aviador de la Fuerza Aérea Soviética ingeniero aeronáutico era el piloto de pruebas en jefe de SAGI y voló absolutamente todos los aviones soviéticos desde el año 30 en adelante es más este hombre voló el MiG-9 el primer caza soviético a reacción y lamentablemente fallecería fallecería volando uno de los primeros cazas a reacción soviéticos creo que se mató en un Yakolev al menos al menos no en el I-220 no pero este hombre mirá si será habrá sido muy buen piloto porque fue el piloto que más lo voló llegó a volarlo dos semanas ¿sí? nunca pudo superar la altitud de 492 pies o sea 150 metros del piso fue lo más alto que lo llevó ¿sí? para que te des una idea Alejandro lo pegado al piso que volaba porque no no lo podía hacer despegar y este este avión solo servía para vuelo rasante para vuelo a la española pero mucho o sea dicen madre mía pero claro el problema es que era un caza un caza o sea de interceptor de aire y bueno Grinchink no está para nada satisfecho con la performance del avión y lo califica negativamente de verdad no me lo podía creer no me lo puedo creer no me lo esperaba vale bueno evidentemente Silvaki tampoco se lo esperaba porque exige que le vuelvan a dar otro piloto el cuarto claro porque ya van ya van tres y estos tres no tenían ninguno ni idea ni idea entonces le asignan a este caballero que tampoco es esta la foto real pero me imagino que esta era la 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 expresión de su cara y era Vasily Linsing Linsing era un piloto mucho más joven menos experimentado que Uliakin Uliakin y Grinchink pero bueno de donde lo sacaron no tengo ni idea pero este muchacho se sube al I-220 este se siente en la cabina hace la carrera de despegue y logra despegar si pero cuando hace el primer giro del circuito alrededor de la pista el avión pierde altitud pero Linsing evidentemente tenía un dios aparte porque logra recuperar la altitud vuelve a perder vuelve a ganar la altitud vuelve a perderla vuelve a ganar y así haciendo esa onda logra completar el primer circuito en la pista a la pista perdón y aterriza y acá voy a citar a la fuente pero lo que pasó a continuación fue que una vez que el avión se detuvo Linsing se bajó sudoroso pálido se sacó el casco de vuelo lo tiró al piso con mucha bronca y se fue del aeródromo ni siquiera completó el informe de evaluación se fue seguramente salió del aeródromo a buscar alguna bebida con alta gradación alcohólica después de esta experiencia emocionalmente compleja que habrá sido volar el I-220 pero es la mejor ya el cuarto y ya en informe ya era directamente un momentito perdón ya era directamente tirar el casco y mandarlo todo a tomar por ejemplo eso sí no lo digo para que no te no te no te desmonetices en el canal pero bueno basta eso fue todo curiosamente ¿no? en este momento Silvansky se tiene que dar cuenta que está viviendo tiempo de prestado ¿sí? bueno pues ya le ha costado darse cuenta si es así pero sí, sí este pero a pesar de todo consigue que el Sagi le dé tiempo para refinar entre comillas el diseño del I-220 ¿sí? y él se compromete que el primer avión de preserie digamos va a estar listo para durar en julio de 1940 ¿sí? a ver increíblemente o sea si tu diseño lo vuelan o tratan de volarlo cuatro pilotos de prueba y ninguno es capaz de ninguno te da un una una ninguna es capaz prácticamente ni de despegarlo y una vez el que logra despegarlo no es capaz de elevarlo ni por encima de 200 metros y de manera muy inestable y esto era febrero de 1940 y dijo para julio ya te lo tengo listo claro pero le dijeron que sí ahora ¿qué pasa? Silvansky en este punto no tenía pidió que lo asignaran a otras plantas de aviación para no ir hasta Siberia ¿sí? entonces la primera planta que le ofrecen es la planta 288 en Kinry para no ir hasta Siberia te refieres al gulás o a una planta en Siberia porque yo ya viendo esto se la tendría que estar esperando que dijera Joseph Stalin o alguien de su gobierno oye majete te voy a llevar unas vacaciones frías bueno a ver él lo que le molestaba era que la planta estuviera en Siberia él quería estar más cerca de Moscú entonces por ese motivo rechazó la planta 288 entonces le asignaron la planta número 39 que estaba en las afueras de Moscú que es esta planta en donde él trabajó cuando era joven y de hecho sigue existiendo la planta está media derruida una parte pero sigue existiendo el tema es que la planta 39 estaba en ese momento estaba ocupada con otros diseños entonces realmente no le prestaba mucha atención y no le quedó otra que la última oportunidad que le dieron para que produjera su avión era la planta 287 en Kaliningrado este y esa era la última opción que tenía si o sea fabricas en Kaliningrado o no lo fabricas entonces Silvaskia regañadiente va para allá el tema es que se encontró que la planta 287 estaba fabricando este casa el Sukhoi 1 el Sukhoi 1 tampoco era una maravilla el Sukhoi 1 el Sukhoi 1 que tampoco fue una maravilla después sería reemplazado por el Sukhoi 3 pero la cuestión es que la planta 287 estaba completamente comprometida con la producción de este avión y a Silvansky lo ignoraron completamente y la verdad es que el tiempo prestado a Silvansky se le acabó y Kaganovich fue destituido y cuando asume su asesor su sucesor perdón que era Alexei voy a tratar de pronunciarlo correctamente Shakurin lo primero que hace es revisa todos los proyectos que están en ese momento en desarrollo y por supuesto el de Silvansky después de ver el desastre que era lo cancela inmediatamente cancela el proyecto ordena la disolución inmediata del OKB Silvansky y el único IS-220 IS fabricado es trasladado al alma mater de Silvansky el MAI como material didáctico específicamente como guía para los jóvenes graduados de cómo no deben diseñar un avión o sea sería como la humillación final de que tu diseño sea estudiado en la escuela como un mal ejemplo y algún tiempo posterior no se sabe cuándo la aeronave es desguasada y los materiales reciclados y seguramente quisieron algo más útil que el avión en sí el tema es que la historia de Silvansky no termina acá porque Silvansky sigue dando vueltas de hecho es enviado a juicio esto que vos me decías Alejandro me imagino lo habrán enviado a juicio por desmanejo por el uso irracional de materiales para hacer bueno y de dinero del estado y todo eso claro sí no para nada él va a juicio se lo acusa de sabotaje y acá tengo el cargo es utilización indebida de material del estado aquí por qué por el sedán CIS 101 que subió al tren bueno por el coche del jefe de la fábrica claro y no solamente por todo lo demás no solamente por eso sino porque el CIS en un momento dado se despistó en una ruta y lo dejó abandonado en una cuneta ah o sea encima el CIS 101 el coche este sedán lo dejó tirado en una carretera allí claro por eso lo encontraron culpable pero las fuentes acá parece que no no cumplió ningún tipo de condena porque estuvo un tiempo digamos volando bajo el radar y terminó y esto es increíble asignado para trabajar con nada más y nada menos que Sergey Korolev el padre del programa espacial soviético como este tipo terminó trabajando para Korolev no tengo ni idea pero terminó trabajando para Korolev y es muy gracioso porque las fuentes dicen que cuando empezó a trabajar con Korolev le presentó un diseño para una tobera vectoriable para un cohete y Korolev siendo Korolev hizo lo mejor que sabía hacer que era poner cosas en órbita así que en la primera oportunidad que tuvo sacó a Silvansky de su empresa y lo mandó bien lejos no me extraño al final Silvansky también parece un poco el pequeño Nicolás o un pequeño Nicolás soviético porque no sabes cómo pero acababa metido en sitios importantísimos en estudios y trabajando para personas muy renombradas y él no había hecho nada bien y no tenía ni idea pero bueno aquí Korolev fue listo sí evidentemente realmente Korolev era un genio porque él lo vio a millas a este hombre y se lo sacó de encima y acá ya empieza los últimos años de su vida él entra a trabajar en la planta número 70 llamada ElectroSpy eso es Z que era una planta este dedicada a la producción de motores eléctricos de hecho todavía existe este y ahí está un tiempo cuando después lo transfieren a la perdón porque tengo el nombre de la fábrica lo voy a leer completo a la oficina central de diseño del instituto de investigación científica de ingeniería mecánica de elevación y transporte me he mareado bueno en resumen era una fábrica de montacargas y elevadores industriales fíjate o sea carretillas elevadoras montacargas pues exactamente ahí al menos poco daño podría hacer claro y ahí se quedó ahí se jubiló y Silvansky fallece en 1978 mira y ahí acabó la carrera de este brillante ingeniero digamos fíjate por cierto saludos desde aquí a Pepo 25 saludos por cierto a oyentes de Uruguay de Chile aparte de todos los españoles por supuesto desde Valencia hacia el último etcétera que se fueron incorporando recientemente y pues increíble la historia Ramiro desde luego muy curiosa porque además más que realmente la del avión como titular de episodios la historia como bien dices de Silvansky y esta epopeya odisea como queramos decirlo que parece increíble pero que se puede dar que con tantos organismos en teoría de auditoría inspección supervisión y tanto control encima en teoría aún más en regímenes autoritarios dictatoriales de control muy férreo y con comisarios políticos etcétera y aún así pues como en todas partes ha sucedido pues se la han podido colar pues de esta manera magistral bueno no tan magistral porque como bien dijiste menos mal que no llegó a fabricarse este avión ni siquiera el segundo de los que le autorizaron a hacer segundo prototipo pero madre mía menuda historia que es una trágica comedia realmente más comedia de hecho y decían algunos compañeros que muy divertido el episodio es que es verdad que es muy muy peculiar yo lo que tú quieras comentar además ya para acabar Ramiro para concluir bueno no lo que les quería decir es que bueno es a ver vos lo resolviste muy bien esta historia es una ventana a cómo funcionaba la industria de aviación soviética en los años de la segunda guerra mundial e inmediatamente anteriores en donde pesaban más los contactos políticos que la aerodinámica y en donde cometer un error de cálculo no iba a ser un obstáculo en que vos construyeras un diseño propio de una aeronave así que con esto quería darle las gracias a vos Alejandro al foro por haberme invitado y a todos los que están en youtube siguiendo la historia hemos tenido un máximo de unos 45 en directo más luego todos los miles que nos escucharán en diferido tanto aquí en youtube como en ebox o en spotify y otras plataformas luego cuando subamos el podcast solo de audio y si quería destacar también ahora que tienes en pantalla y lo podéis ver todos ya digo que está en el enlace de la descripción también pues tu blog nobarrelrolls.blogspot.com vale y ahí tenéis también la dirección de contacto si queréis escribirle que es igual nobarrelrolls todo seguido arroba gmail.com no sé si tú dices gmail o tal pero aquí en España decimos gmail y wifi no wifi y esas cosas ya sabes y luego lo otro que supongo es tu cuenta no sé si de twitter o de telegram o ambas es de instagram o de instagram que es arroba lo mismo nobarrelrolls todo seguido por cierto lo siento también por mi pronunciación pero escrito literalmente es nobarrelrolls pues n-o-b-a-r-r-e-l-r-o-l-l-s para que no haya dudas y como detalle también me gustaría que explicases de dónde viene y ahora voy a quitar este un momento y vuelvo para que se vea en grande tu avatar ¿no? tu icono y es explícanos antes de que te vayas tu icono tu avatar que tiene que ver además ¿no? bueno es que tiene mucho que ver ese avión que está ahí está haciendo un barrel roll ¿sí? no confundir con el aileron roll eso es otra maniobra ahora ese avión no es cualquiera ese es el Boeing 387 el abuelo del Boeing 707 y esa maniobra la hizo el gran Tex Johnstone el piloto de pruebas de Boeing la historia dice que cuando el Boeing estaba haciendo la presentación oficial del 387 este invitó a a la prensa a una demostración sobre el lago y Johnson que era un as como piloto de hecho él era famoso le decían Tex porque era tejano y porque tenía la costumbre de volar con botas tejanas y con el sombrero Stetson él tenía que hacer una pasada delante del palco donde iba a estar las las comitivas con los directivos de Boeing y este iba a haber unas fotos y el hombre no contento con hacer una pasada simple hizo un barrel roll con el 707 por supuesto hay una la anécdota dice que al lado del director de Boeing estaba Bell el fundador de Bell Helicopters que sufría del corazón y el director de Boeing le dijo dame las pastillas para el corazón porque las necesito y este después hubo una discusión cuando Tex Johnson aterrizó que le dijo pero que estás haciendo o sea no estamos vendiendo un casa y él le dijo perdóname pero vos me pagas para que venda aviones ¿sí? la cuestión es que esta tradición de hacer el barrel roll siguió y cuando se hizo el primer vuelo del 757 el director de Boeing de ese momento llamó al piloto que ya estaba en la cabina y le dijo por favor no barrel rolls y lo cumplió le hizo casi que yo sepa nadie ha hecho un barrel roll con un 757 sí señor pues de ahí el origen del nombre del blog exactamente por eso se me había olvidado preguntártelo al principio y dije al final tiene que decirlo y por supuesto si lo buscan en YouTube está el video de y hay una foto muy famosa tomada por el ingeniero de vuelo y van a ver que está el el ala con la la barquilla del motor completamente patas para arriba y la ciudad de fondo la ciudad de Seattle de fondo así que bueno yo sí tengo que decirte que tuve la bueno la suerte no porque yo me lo busqué en el buen sentido pero que tuve el enorme placer de hacer la visita guiada a la planta de Boeing en Everett al lado de Seattle en hace ya unos años y es una visita que recomiendo vivamente a cualquiera que visite el oeste de Estados Unidos o el oeste de Canadá porque está eso está al noroeste de Estados Unidos ya lindando fronterizo con Canadá y es impresionante no dejan hacer o por lo menos entonces y ahora tampoco creo no dejaban hacer ningún tipo de foto ni vídeo por no sé supongo es plenaje industrial aunque tampoco le ve mucho sentido pero pero es una planta bueno ya sabéis que no sé si sigue siendo pero entonces era digamos el edificio único la nave más grande del planeta claro y dentro de esa nave gigantesca tenía cuatro líneas de montaje simultáneas de cuatro modelos de Boeing que creo recordar que eran el 767 777 747 y y el 37 seguro sí sí ya me estoy liando pero sí sí claro es imaginad imaginad pues literalmente en fila varios aviones comerciales pues así cuatro líneas distintas para cuatro modelos distintos dentro de una misma nave de hecho o sea que si alguna vez puedes desde luego no te lo pierdas porque es impresionante es que es impresionante y además luego ves en el exterior por supuesto en la plataforma de aparcamiento docenas o algún centenar de aviones de Boeing pendientes de entrega yendo al taller de pintura que está en otro lado etcétera o sea que es increíble pues muchísimas gracias Ramiro ya te digo yo que el episodio va a destacar por lo entretenido y también lo divertido que ha sido y bueno ya te dije que yo espero que te quedes que te hayas quedado con buen sabor de boca y te animes a volver alguna vez con nosotros porque yo por mi parte sobre todo yo que soy el aerotrastornado del equipo al que le encanta la hechizla le apasiona la aviación pues oye encantado de vez en cuando ya te lo iré recordando o tú mismo si quieres oye me apetecería o os importaría que hablas de este tema y por nosotros encantados muy bien muchísimas gracias otra vez Alejandro y sí seguramente me encantó y bueno si algún oyente tiene alguna duda me lo puede hacer llegar al mail o como habéis visto antes que vuelvo a ponerlo pero bueno que ya estaba antes claro nobarrelrolls arroba gmail.com o en su blog así que no tiene ninguna pérdida y muchísimas gracias y un abrazo a todos nos vemos ahora viene semana santa pero la semana que viene ya tenemos ya tengo vamos episodio previsto con invitado que ya conocéis pero ya os lo comentaré en la comunidad de youtube y lo dicho un abrazo muy fuerte a todos gracias por haber estado ahí y por seguirnos y un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias Ramiro que ya volverás con nosotros ya verás que sí hasta pronto muchas gracias hasta luego